Los Ursa son unas especies de criaturas depredadoras creadas por la ingeniería genética de la raza alienígena conocida como los Skrrel, y fueron liberados en el planeta Nova Prime en el año 576 después de la destrucción de la Tierra. Los Ursa fueron creados por los Skrrel específicamente para que mataran a los seres humanos. Los alienígenas conocidos como los Skrrel provienen de un planeta desconocido, sin embargo estos tratan de sacar a los seres humanos de Nova Prime, debido a que ven a este lugar como una especie de Tierra Santa o un lugar sagrado. Ningún humano ha visto a los alienígenas conocidos como los Skrrel, es por eso que son una especie muy misteriosa. Toda la información que se conoce acerca de la tecnología de los Skrrel fue descubierta al examinar las naves y los drones de estos alienígenas. Sus naves están hechas de aleaciones desconocidas para los seres humanos, asimismo cuentan con una especie de escudo de energía que los protege de los ataques de los humanos. Al poseer una tecnología más avanzada para viajar en el espacio exterior que la de los humanos, los Skrrel también han demostrado que son muy talentosos usando la ingeniería genética, en la creación y el desarrollo de las criaturas conocidas como los Ursa, los cuales son muy eficientes eliminando a los seres humanos. Así como los humanos no conocen realmente cómo es que los Skrrel se llaman a sí mismos como raza, estos tampoco conocen cómo es que llaman a sus mortíferas criaturas. El nombre Ursa se les puso a las criaturas ya que así las llamó un miembro del equipo de Savant en la primera incursión. Las criaturas les recordaron a los osos Grizzlies, los cuales tienen el nombre científico de Ursus Arectus Horribilis. Es por eso que decidieron llamar a las criaturas utilizando la palabra Ursa. La historia de los Ursa es muy interesante ya que tres docenas de estas criaturas fueron liberadas en la superficie del planeta Nova Prime en el año 576 después de la Tierra. Los ciudadanos de este lugar fueron asesinados por las criaturas ya que no contaban con defensas adecuadas. Esto ocurrió así hasta que los Rangers encontraron algunas debilidades que podían explotar, así eliminando a las criaturas eventualmente. Tiempo después, en el año 651 después de la Tierra, otras tres docenas de estas criaturas fueron enviadas a Nova Prime. Estos Ursa tenían tres piernas, lo que se les hizo a los humanos algo desconcertante y los dejó perplejos. De cualquier manera, la increíble ferocidad de las criaturas demostró a los seres humanos que realmente eran igual de peligrosos que los anteriores. Eso sí les tomó a los Rangers algo de tiempo ya que tuvieron que cambiar significativamente sus tácticas de batalla, lo que hizo más lento que pudieran eliminar a las criaturas. De cualquier manera, los Rangers estaban mejor preparados para los ataques de los Ursa y lograron acabarlos nuevamente al igual que lo hicieron con la primera oleada de estas criaturas. Más adelante, en el año 726 DT, cinco docenas de la tercera generación de los Ursa fueron liberados en Nova Prime, lo que provocó mucha destrucción y muerte en este lugar. De cualquier manera, los Rangers probaron estar bien preparados y lograron eliminarlos nuevamente. Ya en este tiempo, los biólogos del equipo de Saban determinaron que los Ursa eran criaturas creadas genéticamente para acabar con los seres humanos de manera específica. La cuarta generación de los Ursa llegaron a Nova Prime en el año 801 DT, y seis docenas de Ursa fueron liberados en este lugar, en dos oleadas diferentes de tres docenas cada una. Estos causaron más destrucción que las otras generaciones, sin embargo, estos no resultaron ser los depredadores Apex o depredadores Alfa que los Esquel esperaban. Los humanos reconocieron la amenaza que estos Ursa representaban, ya que tenían la capacidad de reproducirse y multiplicarse. Esto lo descubrieron después de diseccionar a varios especímenes de esta generación. Es por eso que los Rangers dieron la orden de destruir completamente a los últimos depredadores que seguían vivos, así evitando que estos se multiplicaran. La quinta generación de los Ursa fue liberada en Nova Prime en el año 876 DT. Estos Ursa eran 100 en total, y eran más fuertes aterradores y mortíferos que los anteriores. Los residentes de Nova Prime se encontraron en un peligro inminente como nunca antes lo habían experimentado, sin embargo, estaban bien equipados y tenían muchos números. A pesar de que los Ursa recibieron muchas bajas, estos seguían sobreviviendo. Les tomó a los Rangers más de una década al destruir a los 100 Ursa y a su descendencia. En el año 951 DT, la sexta y última generación de los Ursa aterrizó en Nova Prime. 100 de estos Ursa máximos se beneficiaron de su habilidad de reconocer y identificar a ciertos objetivos, así logrando dejar una gran destrucción en su camino. Debido a que las mejoras de los Ursa tomaron por sorpresa a los humanos, esto provocó que inclusive los Rangers experimentados se convirtieran en una presa fácil. Al ganar la mayoría de los enfrentamientos con los humanos, los Ursa lograron el sobrevivir el tiempo suficiente para reproducirse. De los 100 Ursa enviados a Nova Prime, 88 fueron asesinados eventualmente, sin embargo 12 quedaron vivos y no los podían encontrar. Esto provocó que se reprodujeran y orquestaran numerosos ataques a los humanos en la ciudad de Nova Prime. A pesar de que los humanos enviaron equipos de exploración y rastreo además de drones, los nuevos sin nativos Ursa lograron elevadir a los humanos y no fueron identificados. Esto provocó que los números de los Ursa aumentaran exponencialmente. Hubo varios ataques que ocurrieron en la ciudad de Nova Prime, notablemente el ataque del año 997 de T, el cual provocó que se crearan los Rangers Fantasmas, que son Rangers quienes no pueden sentir miedo debido a un fenómeno biológico. Para el año 1000 de T, solo 3 Ursa fueron capturados vivos. A estos les pusieron una armadura estructural orgánica. También los amarraron y los suspendieron en un gel que inhibe el olfato de las criaturas dentro de una cápsula. Cada uno de estos Ursa fueron llevados a unas instalaciones de contención en Ifitos, muy lejos de donde la civilización se encuentra en Nova Prime. Los Ursa tuvieron un impacto dramático en los seres humanos. Esto llevó a los Rangers a crear su icónica arma llamada Kotlas, además de que los Ursa mataron a miles de personas una vez que fueron introducidos al planeta. Se necesita de 8 Rangers dedicados, motivados y bien entrenados para matar a un Ursa. Este método de combate lo basaron en el estilo de combate de los romanos, los cuales atacaban y se retiraban rápidamente. Esto constantemente debilita y confunde a la criatura, ya que la atacan de varias direcciones a la vez. Esta técnica de batalla necesita muchas horas de práctica, ya que la formación debe de ser perfecta. Es por eso que cuando pelean contra un Ursa, 8 Rangers son seleccionados, y cada uno es responsable de los otros 7 miembros de su equipo, ya que se tienen que mover juntos o se mueren juntos. Los Ursa biológicamente son unas criaturas muy interesantes, así como los anticuerpos son creados para eliminar una infección específica, los Ursa son mejorados constantemente para que estos sean mejores atacando y matando a los seres humanos. Las criaturas también son capaces de secretar un horripilante y corrosivo veneno negro, también pueden oler el miedo de las personas y no tienen ojos por lo que están ciegos. Los Ursa están razonablemente adaptados y necesitan de oxígeno para metabolizar lo que comen y convertirlo en energía en un nivel celular. Aunque tienen un cuerpo muy resistente, estos seres no son inmunes a ciertas toxinas y pueden caer víctimas de estas. Por casi 500 años, los Ursa fueron modificados y mejorados para ser más mortíferos que la generación anterior. Los principales atributos de la primera generación de los Ursa eran su fuerza y ferocidad, estos eran carnívoros y tenían un hambre casi insaciable. Estos tenían cuatro extremidades con garras y no tenían ojos o una visión, sin embargo se guiaban solo con su agudo olfato, el cual se estima que es 100 veces más potente que el de los seres humanos. En la segunda generación, los Skrere ajustaban el esqueleto de los Ursa para que fueran una estructura hueca de hueso, la cual les permitiría a las criaturas moverse mucho más rápido. Se desagregaban más articulaciones para que fueran flexibles, junto con más músculo. Sin embargo, les quitaron una de las piernas para que sus patas delanteras atacaran y la pata trasera soportara a la criatura. Para la tercera generación, los Skrere utilizaban una configuración tradicional de cuatro patas, agregando dos extremidades como brazos y afilando las garras de las criaturas. Hicieron más musculosos a las criaturas y les dieron la habilidad de escupir un potente veneno negro, que es capaz de paralizar a una persona si tiene contacto con esta. En la cuarta generación de los Ursa, los Skrere determinaron que los humanos al sentir miedos cretan feromonas, y estos hicieron que los Ursa identificaran y fueran atraídos a esa esencia. Esta habilidad los hizo muy peligrosos, ya que todos los humanos llegan a sentir miedo en diferentes ocasiones. Otra mejora mayor que tuvieron fue la habilidad de reproducirse de manera sexual, ya que los Skrere querían que los Ursa se perpetuaran en el ecosistema del planeta. La quinta generación de los Ursa tenía un veneno muy corrosivo, capaz de consumir la carne y los huesos de los seres humanos. Estos seres también tenían un sistema digestivo mejorado que les permitía convertir instantáneamente todo lo que consumían en energía. Estos eran también más rápidos y fuertes que sus predecesores, sin embargo su mayor mejora era su camuflaje natural. Esto les permitía alcamuflarse en su entorno, siendo prácticamente invisibles para sus presas humanas, atacándolas cuando estaban frente a ellos. La sexta y última generación cambió la estructura ósea de los Ursa, levantando su cuerpo del suelo al darles unas extremidades elongadas. Una especie de metal estaba combinado con los huesos de los Ursa a un nivel molecular. Esto hizo a los Ursa casi indestructibles, ya que eran muy resistentes a las armas de los seres humanos, solo teniendo dos partes débiles en su espalda y en el área de abajo de su cuerpo. Su veneno se hizo más espeso y un poco más corrosivo. Estos Ursa eran más grandes y más pesados que los seres humanos, también eran más fuertes y rápidos que las generaciones anteriores. Por último, estos seres solamente necesitaban 5 horas de descanso al día y pudieran identificar y rastrear a ciertos objetivos humanos. Y bueno, eso es todo lo que sabemos sobre los Ursa, su origen e historia y las diferentes generaciones que existieron de estas criaturas. Sinceramente el diseño de las criaturas me gustó mucho, así mismo me gustó el concepto de que esas criaturas olían y rastreaban a los humanos por el miedo que estos sentían. Aunque la película de Después de la Tierra fue muy mal criticada, creo que sí tiene algunos conceptos muy interesantes y aterradores, y unas buenas criaturas con una historia compleja. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías a los Ursa? ¿Conocías su historia y las generaciones de estas criaturas? Y por último, ¿cómo crees que los Eskel aprendieron de las debilidades de los seres humanos? ¿Crees que podían ver a través de los Ursa? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de los Ursa de Después de la Tierra. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este es Luis de Wit, me despido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.